¿Sabe mi perfume? ¿Dónde está el paladar de mi cuerpo? ¿Qué ves, suele ya y de pronto respirarnos? 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 Es para ti Que sabes de mi pecho Que te quiero para ti La vida para respirar El aire me sopa bailando Al aire cae el amor Hasta que te contas todo No hacemos caerme a ti No hacemos caer en ti No hacemos caerme a ti Mi son y ayer Felicia es mi Dios Hacia la boca bien En frío Yo me creo Porque el aire es mío Me gusta Que respira en las demás Hay millones de trincones para ti No te sabes de mi pecho Que te quiero para mí La vida para respirar El aire me sopa bailando Al aire caer el amor Hasta que te contas todo No hacemos caerme a ti No hacemos caerme a ti No hacemos caerme a ti Mi voz, mi son y ayer No hacemos caerme a ti No hacemos caer el amor Y...! Que no puedo creer que una de tus pechos Como un balón se ha llegado en el día Por qué no es un bello entre tu y yo La gente me dice que todo lo toma Que te pongo primero conmigo en mi pala Yo quisiera verte para matar ya la gana Que, que, para matar ya la gana Que, que, para matar ya la gana Que, que, para matar ya la gana La idea está guardando En la idea claire ya la gana Que tu, para matar ya la gana Qtico por ti cuando son Quhi, que, para matar ya la gana ¿Quieres un paso de tu y yo para matar ya la gana Czar en ti, cupú, 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 best Mi voz y석at Mi voz y a fíjera Preparm Rafael Mar ne perramatos No, no, no No, no puedo crere Deática ¡Suscríbete al canal!